Para saber si no eres bienvenido, presta atención a estos detalles. Te reciben con poco entusiasmo y respuestas cortas. ¿Ya ha cenado usted? Pues la verdad, todavía no. Pues nosotros sí. Así que ahora se aguanta hasta el desayuno de mañana. El anfitrión te da señales sutiles de que deberías irte. Este jamón no sabe a jamón. Sabe a mofle. Hacen todo lo posible por hacerte sentir incómodo. Ahora debe estar enjabonado. Ya empezó el sabotaje, se acabó el chorro. A la hora de comer te dan comida desabrida o con mal sabor. Te lanzan un avispero a tu habitación para que te vayas. Me perdonan que me haya retrasado, pero me entretuve matando avispas. No sé quién me echó un avispero en mi cuarto. Recibes un trato muy frío, pero la sopa demasiado caliente. No sé quién me echó un trato muy frío, pero la sopa demasiado caliente. No sé quién me echó un trato muy frío.